En un histórico hecho, las FARC le pidieron perdón a sus víctimas en Granada. Esta fue una de las poblaciones más azotadas por la violencia en el oriente. Filas interminables se vieron hoy en la unidad deportiva de Bello a la espera del pago del subsidio de familias en acción. Cinco integrantes del ELN que delinquían en el Bajo Cauca se entregaron a tropas de la séptima división. Un boyacense se quedó con la segunda etapa del clásico RCN. Y en minutos espera en nuestra sección de entretenimiento. Medellín tendrá hasta el 31 de octubre una gran aventura dulce para toda la familia. Los detalles se los cuento al final de la emisión.